Recibimos a nuestro compañero, ¿quién es Martín? El show de Pedrito Verones, este segmento que nos encanta los días viernes. Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están del otro lado? ¿Cómo están ustedes acá en el estudio? ¿Qué luquete hoy con la polerita? ¿Tiene frío, Pedrito? Yo sufro mucho el frío, a mí el invierno y el otoño me da como todo el tiempo. Encima en bici, me manejo en bici, entonces como que... Obvio que no vengo así porque si no llego todo transpirado. ¿Qué problemas mentales tiene la gente, según usted, Pedrito Verones, que le gusta el invierno, por ejemplo? Para mí es la gente que está como, tiene un auto, tiene algo que los lleve, los traiga. Yo tengo auto y odio el frío. ¿Qué tiene la gente que le gusta el frío? ¿Cómo te puede gustar el frío? ¿Cómo te puede gustar el frío? A mí, perdón. A mí me gusta el frío, justamente. Bueno, vaya de la psiquiatra entonces. A mí me gusta el frío, o sea, amo el verano y soy team verano bonito. Claro. La masita, el choli. Maldivadito. El pernecito, la cuesta cervecita. Es un poquito de trulala. Pero digo, aprendí mucho a... Es como que un día dije, bueno, voy a tener que lidiar hasta donde viva con el invierno, todo el invierno. Entonces digo, o me amigo al invierno y pasa a ser un invierno amigable para mí, o lo voy a sufrir. Entonces yo aprendí que en invierno me tengo que gustar más tempranito, a días que no. Después, por ejemplo, juega más el pochoclo, el polurú, el chocolate, la peli, Netflix. La caña leg. Play. Bueno, la caña leg, no. Bueno. Sí, ponele. Digo, yo por ejemplo, con la play, yo juego al FIFA, modo jugador, rogante, la 9 del Barcelona, estoy con Messi y Ollarsábal. ¡Esa! Estoy ahí, nada, hago goles y los festejo. ¡Qué fantástico! ¡Vámonos, papá! Ayer me enojé porque tenés 2 con el Valencia, Jana, ya gole por la... Bueno, listo, listo, déjame hablar de ustedes. Pero bueno, te estoy diciendo cómo viva el invierno. ¿Para qué preguntar? Ah, sí lo pasa el invierno, cuando la play. Y sí, vos... ¿Y usted, Pedrito, cómo pasa el invierno? Porque no le gusta el invierno. No, a mí no me gusta el invierno, creo que es de público conocimiento que... No sé si lo odio, porque odiarlo sería destinarle mucho tiempo. No, y no tenés que odiar, Pedro. No, no, no. Con detestar está muy bien. Bueno, lo detesto el invierno. Porque, ¿qué me pasa? Es como que todo el tiempo tengo que ir a diferentes lugares, por ejemplo, a la Universidad, porque yo estudio, pero los que no saben yo estudio en la Universidad Nacional de Dice María. No parece, pero estudio. También estudio. Y el problema es que ir en bici hasta allá y después ponele venir al centro. ¿Y por qué no somos el colectivo? El urbano. Bueno, en mi Instagram lo hablo, no tengo problema de hablarlo acá también. Dígalo. Me he quejado bastante con la gente de Transbus Villa María, que la verdad es que el sistema de transporte local de Villa María da vergüenza. Lo estoy diciendo como muy al aire, pero bueno, lo digo en las redes sociales que tengo casi la misma cantidad de gente que acá, así que me he quejado con el señor, no me acuerdo el nombre, también director de EMTUM. Fernández. Fernández. Y bueno, también hablé con el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María porque faltaban líneas. He hecho un par de movidas en eso, me he comunicado con la Municipalidad de Villa María. Y no pasa todavía. Y no, digamos, te dan una línea, pero el problema es que no es la línea, el problema es que tiene que funcionar bien esa línea y tiene que ser una línea que funcione bien para el estudiante, para el trabajador, para la gente que circula. Y vos no podés estar tomándote un colectivo una hora antes para llegar a un lugar porque la verdad que perdés mucho tiempo y más cuando tenés que trabajar o estudiar. Tiene que haber más frecuencia, con regularidad. Más frecuencia y además más puntualidad. Claro. Le falta más puntualidad a la gente del trabajo ahí de Trambus. Muy bien. Segmento protesta de Pedrito. Ahí está. Terminamos con esto y ahora vamos con lo que nos compete. Bueno, ¿ayer fuiste a ver a Marcela Morelo? ¿O sabés lo que ha pasado en el Verde? Ayer pasé por el Teatro Verde y dije, esto está repleto, no puedo creer que haya tanta gente para ver una estrella nacional e internacional. Yo no podía creer que tengamos a Marcela Morelo ayer en el teatro. Pero lleno, lleno. Entonces yo dije, a ver, me puse ahí en la puerta porque la verdad que no pude entrar a ver el show. Sí. Y dije, ¿cuál es mi tema favorito de Marcela Morelo? ¿Cuál es mi tema favorito de Marcela Morelo? Luna Bonita. ¿Luna Bonita te gusta? Me gusta Luna Bonita, sí. Estuvimos hablando con ella el día martes. ¿El martes o el miércoles? No, el martes estuvimos hablando aquí en el programa, sí. Por Zoom, ¿no? Por Zoom, totalmente. Me parece que Luna Bonita es el que más me gusta. Luna Bonita. A mí me gusta mucho, creo que la gente de Villa María y de la región, este tema lo conoce mucho. ¿Cuál? Que es el Buen Día para toda la gente que era emblemático de la radio donde está... Buen Día para toda la gente... Sí, es bueno. Es emblemático. Muy radial. Muy radial de Villa María, de Radio Villa María, emblemático de donde trabajan ustedes. Para mí eso, para mí marcó un poco mi infancia. Sí. El prender la radio antes de ir a la escuela y escucharla a Marcela Morelo en la parte del comienzo del programa. En esa época, en la época donde estaba Alberto Luna en la M930, el tema era otro. Era de un español, que es un tema muy clásico también, que habla de levantarse, de arranca la mañana. No me acuerdo exactamente cómo es, pero era muy clásico ese, en los 90, ¿no? Estamos hablando. Mirá. Así que siempre se encuentra un tema para despertarse. Ella es muy emblemática, ella tiene mucha energía. Me puse ayer también a ver videos de YouTube de ella, de los videoclips y la verdad que una locura el cambio de luquete que hacía todo el tiempo para los videoclips. Pero te traigo una información. Ella ahora se está yendo a Río Cuarto para hacer una presentación igual con la gira, como estábamos viendo, que hizo acá en Villa María ayer, que fue éxito con la cantidad de gente que participó. Ahí la vemos. ¿Estuvo lindo el Teatro Verde? Lleno, dijo. Estaba lleno, lleno. Yo lo vi desde afuera, no entré al teatro. ¿Por qué me entró como periodista, Pedrito? ¿Vos decís que yo me tengo que mandar? Pero si sos periodista, Pedrito, o sea, por supuesto. Tienes que mandarte. Sí, le doy la comasta. Mirá, me voy a cubrir para Canal 20, Villa María Vivo, para el show de Pedrito en las redes. Che, vos pasás a tomar un par de fotos, a ver qué onda, para después contar el otro día. Esa es mi canción favorita, la que estás hablando. ¡Subile! Para mí está enamorado, Pedrito. Es lo que dice la letra de la canción. Pedrito, Pedrito. Está enamorado. Pedrito. Porque no le hemos preguntado todavía en este tiempo si está enamorado o no, Pedrito. Y la otra, yo no sé, Pedrito, qué mejor. Si te toque con avio con nosotros dos. Porque nosotros dos te podemos bombardear mal. Pero ahí tiene razón Martín. Perdón. Ese corazón. Perdón, perdón. ¿Vará ocupado? Venga para acá. Porque la verdad que me intriga mucho. Oh, ahí voy. Qué largo el estudio, chico. Qué largo, sí, sí. No llega más. Bueno, rápido, rápido, rápido. Muy bien. Ahí estoy. Perdón, yo llegué. Sí. Bueno. Un día quiero una polera de Pedrito. Cuando quieras. Cuando quieras. Con panza la mía es el único. Cuéntale, a ver Martín, dale. Pedrito. A ver. Si te miro los ojos. Yo te voy a mirar los ojos. Ese corazón, Pedrito, que late tan fuerte. A ver. Es un caballo. ¿Tiene dueño ese caballo? Ese corazón. ¿Tiene dueño? Podemos decir que Pedrito Veronese oficialmente está enamorado y está de novio. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, la verdad, la verdad. No, no nos mientan. No, no nos mientan. No, queremos que nos mientan en este momento. No, le estamos pidiendo la verdad. Pedrito, nosotros somos sinceros acá con nosotros. Somos sinceros. Yo totalmente. Claro. Yo, la verdad, me encuentro ahora, en este preciso momento, siendo ahora las 11 y 47 de la mañana, viernes 20 de mayo. Totalmente soltero. Bueno, perdón. No quiere decir eso que su corazón no esté enamorado. Porque puede ser un amor no correspondido, se puede ir distanciado, se puede ir peleado, una pausa, un impas, un tiempo. No, hace mucho tiempo, mucho tiempo, a ver, para mí son seis meses o un poco más, que estoy solo, absolutamente solo. No está enamorado. Sin nadie presente. ¿Está enamorado o no está enamorado? Claro, pero uno puede estar solo, pero, es más, yo he estado solo y he estado enamorado. Claro, nos ha pasado a todos. Usted se hace solo y sabemos que está solo, pero ¿cómo está su corazón? Mi corazón se encuentra bien. No, el misterio, el misterio. No, la verdad es que... ¿Está nostálgico su corazón? Hay una canción que, a ver, yo soy fanático de Raúl Alejandro y habla de eso. ¿Qué tema? Nostálgico se llama el tema de Raúl Alejandro, soy fanático de Raúl Alejandro. Sí. Pero estoy solo, eso no quiere decir que no haya gente por ahí picoteando. No, ¿cómo? Pará, ¿cómo chongo picoteando, chico? Pero la verdad es que no tengo nada ni nadie, y nadie me llama la atención. Lo que me pasa es como que la gente no se anima. ¿Ah, sí? Es como que queda, viste, que queda acá. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo que no se anima, Pedro? ¿Qué le pasa a la gente de Villa María, de Villanueva? A la gente le falta el concretar, el ser un poco más directos. Viste, estamos igual en la generación esa de todo redes, viste, te doy el me gusta, te hablo, te escribo. ¿Te histeriqueas en las redes? Y la gente no se anima tanto, viste, es como... A lo mejor la personalidad suya, a lo mejor le impone miedo, qué sé yo, respeto. No, impongo miedo al otro lado. ¿Tienes algún amor, Pedrito, por ejemplo, que, no sé, en la vida uno siempre tiene algún amor que no es... Correspondido. Claro, que voy a decir, che, nada. O hasta a veces es platónico, porque es... o lo ves imposible. Sí, pero cuando saben las dos personas, pero... Viste que hay algo que no, que no puede... Te ha pasado, y que muchas personas forman familia, todo, pero siempre hay un amor. Eh, también pasa. Yo creo que todos tenemos un amor que... Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Estamos muy bien, ¿no? Y las facturas. La energía. ¿Tenés algún amor? ¿Vos tenés alguno? Vos te vas a casar en noviembre, no te pruebas. No, el amor de mi vida me casó en noviembre. Totalmente. ¿Qué voy a decir otra cosa? Mañana se termina la fiesta. Vidrio, no te pregunto. ¿Vos, Pedro? ¿Yo sí? ¿Vos sí? Yo la verdad que... Capaz que me esté pasando y que no le doy tanta atención al amor. ¿Eh? Capaz que no le esté dando tanta atención al amor. Toma, ¿qué definición? Porque estoy pensándolo hoy y la verdad... ¿Está más en sus medios, en sus redes? Sí, hay gente... Claro, piense menos en trabajar y más en el amor, Pedrito. Bueno. Y 50, hay que... O sea que nada. Pará, yo quiero saber, ¿vos estás enamorado? Yo tengo novia, Pedro. Pero podés estar súper enamorado o podés estar enamorado. Sí. Que no veas todo. Saben, si estás viendo Kuki Uito, que son los abuelos, me mandamos un abrazo a la vez, todo show esto. Eso, yo, eso. Sí, yo tengo... Súper enamorado. ¿Eh? Súper enamorado. Sí, súper enamorado. Enamorado hace dos años. No sé cuánto. Creo que uno tiene etapas para enamorarse, ¿viste? Como que a veces hay más, a veces hay menos. Me parece que todo siempre... El amor sigue. No por nada dicen que al principio todo color de rosa, ¿no? Después me parece que va a entrar una rutina en donde, mientras más te conocés con la otra persona, creo que después, más no entiendo que es normal, obvio, pero te acostumbras mucho. Después se te hace muy día a día. Pero el amor siempre tiene que estar, si no, si no está el amor, chao. Olvidate. Si no, no llegarían a casarse las personas. Sí, yo no estoy, por ejemplo, para casarme, no estoy en esa todavía. Seis meses y justo faltan. ¿Eh? Justo seis meses. ¿Seis meses? ¿Hoy seis meses? Hoy es 20. Hoy es 20. Va a ser... 19. 19. 19 de noviembre. Faltan seis meses. Pero... ¿Vas a decir cerca del Mundial? Dos días antes. Claro. Empieza el 21. Y dos días antes de tu casamiento es mi cumpleaños. ¡Toma! Dos así. Dos, 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 dos. Ya indagaremos un poquito más sobre este tema. Exacto. Va a ser un tema que vamos a ir tocándolo de a poquito. Perdón. De a poquito vamos a ir tocándolo. Bueno, seguimos con el show de Pedrito. Vamos. Hablaste de música. ¿Qué se viene en Telefe en La Voz Argentina? Mirá, en La Voz Argentina tenemos... Recién la semana pasada le estaba contando a ustedes y a ustedes que están acá que Rochi Irgazábal estaba, digamos, como la host digital de La Voz Argentina. Sí. Ahora se confirmó... Perdón, pero hago un paréntesis. Perdón, ¿eh? Para la gente de otro lado, ¿qué es el host digital? Mirá, ahora está muy de moda ser host digital. Te cuento a vos que estás del otro lado. ¿Qué es ser un host digital? Es esa persona que va y te cubre el evento desde otro punto de vista. Casi siempre se cubre letras de escena, tiene charla con artistas que no tienen, digamos, en vivo en el programa oficial. Es como la parte satélite, por ejemplo, en este caso, de La Voz Argentina. Se habla con los participantes, cómo se sintieron, salen un poco a la calle para saber qué piensa la gente, habla con productores y demás. Y a su vez es un contenido que no sale en la pantalla y sale a través de las redes de YouTube, de la web y demás. Claro, mezcla backstage y repercusiones, tal vez, del programa, lo fusiona para el contenido de redes. Antes le decíamos backstage. Mirá, en realidad, lo que se trata de hacer, con lo que he estudiado, son hacer narrativas transmedias, digamos, como que vayan por diferentes plataformas contándose diversas historias de lo mismo que pasa. Claro. En este caso sería La Voz Argentina, lo que vemos nosotros son las audiciones a Siga, por ejemplo, pero poder ver en las redes sociales o en YouTube, lo que pasa más allá de las audiciones a Siga. Cómo lo viven los participantes, cómo lo viven los jurados, qué tienen para aportar. Es como darle más sentido a este show que a veces parece tan lejano para la sociedad porque pasa en una televisión, pasa en un cuadrado y muy lejos porque encima pasa en la capital federal que nosotros estamos demasiado lejos. Bueno, tendremos, y ahí entramos en nota, ¿algún participante de Villa María, por ejemplo? Para mí sí, para mí sí. Para mí Villa María es un lugar donde salen grandes artistas y para mí alguien participa. Ya se están grabando las audiciones a Siga, ya están, digamos, por llegar casi al fin de las grabaciones, así que nos vamos a enterar cuando salga al aire. O sea, las grabaciones a Siga son esto que estamos viendo. Las audiciones a Siga, claro. ¿Te aceptan o no te aceptan? Cuando el jurado está dado vuelta y pasa el participante a cantar, canta el tema que quiere y aprieta en el botoncito y ahí es cuando, digamos, se da la opción a que te quedes o solamente hayas teniendo la linda presentación en La Voz Argentina. ¿Sabés de algún artista local que haya ido a las audiciones? No, no conozco a nadie. No digo que se haya presentado para audicionar, no digo que haya llegado allí. No conozco a nadie, no conozco a nadie todavía. Era en Córdoba, ¿no? Era en Córdoba, en Córdoba Capital, digamos, los estudios de Telefe de Córdoba. Ahora, para destacar también, recién decíamos que que Villa María se puede hacer. Qué famoso, no obstinaremos momentáneamente ahora con La Voz Argentina. Y un dato, que yo no lo tengo, un dato que no lo tengo, pero digamos que no puedo, todavía no tengo mucha información, que no van a estar las sillas de este año. Algo se rumoreaba en los martes fierros. Mirá, yo te acordé que te contaba la semana pasada que había cambios de sillas, que iban a estar más modelos La Voz Argentina, la voz, perdón, de USA. ¿Cómo es? De Estados Unidos, de esa región. Los sillones dejan de ser esos cuadrados que estamos viendo y pasan a ser mucho más redondos. Ya se vio ayer en la página oficial de Instagram de La Voz Argentina, que son ese formato redondo que tienen los sillones con muchas luces atrás. Mirá. Cambiaron los sillones, pero no es que no hay sillones, sino que el juego que hizo Marley a través de las narrativas transmedia que estamos contando en Instagram, contaba como que faltaban los sillones de los jurados y qué pasaba con el jurado, pero es para darle suspenso a lo que se harían los nuevos sillones y el nuevo cambio de escenografía por parte de los jurados. Muy bien. ¿Cuándo arranca esto? Tiene pensado arrancar en junio, si no me confundo, pero la información que tengo es que, ¿viste que se dio esta nueva dinámica de La Voz del Regreso? ¿Saben cuál es? ¿Saben cómo es? No. Es, digamos, los participantes que no son elegidos por el jurado, digamos, en las instancias estas de las audiciones a ciegas, pasan a una segunda etapa que, digamos, tienen la opción de ser elegidos por parte de estos jurados o este jurado que son parte del regreso. Lo conduce Rochi, que estábamos contando recién, es parte de estas narrativas transmedia que estamos contando. Y el año pasado, creo que estaba Emilio Mermes. Emilio Mermes, tú. Y este año, la información es que va a estar Nia. Mirá vos. Son los cantantes Nia que lo tenemos de acá. Sí, vinieron al festival, dos veces. Y además son de acá, de muy cerquita, de Río Tercero. Tenemos a Agustín Bernasconi y vivió en la zona de Embalse durante mucho tiempo y después llegó... De Rumipal, creo que es uno. Villa Rumipal. Es de la zona de Embalse, de Talamuchita. De Calamuchita. Vieron por ahí y ahora están allá. Así que van a ser parte ellos de elegir la segunda opción que tienen estos participantes para poder quedarse en la voz argentina. Mirá vos. Completísimo el informe. Completísimo. De todo. O sea que eso en junio, en el mes que viene. En junio, ahora dentro de muy poco. Muy bien. Otra información, hablando de cantantes, yo el primer programa que vine, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije, Tinelli trae algo, Tinelli tiene algo, Tinelli lanzó algo? Bueno. Los 100 jurados. Llegan los 100 jurados a la pantalla del 13 TV y, digamos, va a estar con la conducción de Marcelo Tinelli. Qué arriesgado que es para Marcelo Pedrito Martín volver después de... Un escándalo tras otro. El fracaso... No, primero el fracaso televisivo del año pasado, de la Academia Barro Bailando. Sí. Y ahora todos los problemas que él tiene, pero digo, qué difícil. A lo mejor se lo ve muy compenentrado, ya que se lió el fútbol, de todo. Se fue de San Lorenzo o lo echaron. Lo echaron de la casa. Se paró. Terminó mal el programa del año pasado. O sea, no le pegó una Tinelli en el último tiempo. Va a ser grado esta vuelta, ¿no? Ese, como están viendo ustedes en pantalla, así fue cuando Marcelo Tinelli anunció que llega Canta Conmigo ahora, muy pronto, en la pantalla del 13 TV. Sí. Quiere adelantar todo. Te cuento que salió la primera imagen de él armando la estudio y quiere llegar a la pantalla del 13 TV antes de la segunda quincena de julio. Muy bien. Le queda un mes y chirola. Le queda un mes y medio para terminar de armar un estudio que tiene que ser inmenso, porque vos pensás que tienen que entrar 100 personas dentro de ese estudio y a su vez los cantantes que van a participar ahí. Así que es bastante la escenografía que tiene que armar, pero así le hacía su anuncio a lo que es Canta Conmigo ahora. Pero para la gente del otro lado de esta información les va a interesar mucho más. Se abrió la convocatoria. Hay convocatoria para poder participar del casting de Canta Conmigo ahora, que realiza Marcelo Tinelli con su productora La Flia y el 13 TV. Para la gente de Córdoba Capital o para nosotros que queremos participar del casting. ¿Usted quiere participar del casting? No, yo cantando soy un queso. ¿Cómo se excluyó nosotros que queremos participar? No, porque yo hablo por la gente. ¡Bien, Pedrito! ¡Bien, Pedrito! Tenemos, el casting se realiza el martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio. La semana que viene no, la otra se realiza el casting en Córdoba Capital. En la Plaza de la Música, específicamente, el horario es de 10 a 17 horas. Así que es, 31 de mayo y 1 de junio, de 10 a 17 horas, las personas que pueden participar del casting del programa que está lanzando Marcelo Tinelli. Será un tema, cantarán un tema. Mirá, te cuento algo más. Para la gente que no puede participar, el casting se va a realizar virtual. Hay una opción que se puede realizar el casting de forma virtual, entrando a la página del 3CTV. Digamos, para los que no lleguen a viajar o el casting no llegue a su ciudad, pueden hacerlo de forma virtual. Las personas que pueden participar son cantantes profesionales o amateur, pero, digamos, no pueden participar gente que tenga una banda. Digamos, el músico, el guitarrista, no, tienen que ser solistas o dúos que participen mayores de 18 años, que tienen que tenerlos a partir del 30 de junio, específicamente. Y, además, tienen que llevar dos temas, pueden llevar un tema, digamos, en inglés, pero sí o sí tiene que haber un tema en español. Muy bien. Sí o sí. En la audición. En la audición. Tienen que llevar dos temas, puede ser a capelo, pueden llevar la pista cuando hagan las audiciones. Esa es la información que tenemos. Yo pregunto, ¿qué digno que va a estar? Porque tienen que meter 100 jurados. 100 jurados. O sea, va a haber de todo. Sí. Aparte, convengamos que en otro, el cantando, el bailando por un sueño, es un programa que se hace de una manera muy, casi te diría a grilla el programa, esto hacía así. Tinelli, lo totalmente lo rompió. A ver, en el buen sentido, lo estruje al máximo. Cuando venían los participantes, en mucho tiempo, el programa era la previa del baile. Lo que hablaba, lo que generaba, el jurado, todo. En otro programa va, hola, ¿cómo va? Y venen, acá capaz que con 100 personas, no digo que las 100 tengan micrófono, pero con 100 personas, eso puede ser... Eterno. Interminable. O sea, hay que ver cómo le estruje Martínelli a eso y si puede reinventarse también, ¿no? A ver, hago una pregunta incómoda. Si le va mal, nuevamente, ¿podría significar el fin de Marcelo con estos programas? Es muy difícil. Yo para mí, si le va mal, Pedro Martín, el próximo año y si quiere estar en la TV y todo, sería algo como Susana, una vez a la semana. Claro, esa puede ser una opción de preguntas, de entrevistas. Sería como la estrella que tiene como participaciones exclusivas durante el año. Yo creo que es la última gran apuesta de ti. Si en esta le va mal, yo creo que no va a pensar más en un formato así diario, mucha plata, mucha inversión y demás. Yo creo que es la última. Sí, sí, está igual. Bueno, Pedrito, para cerrar, hoy no vamos a ir al hermano porque no estaba bien, no llegó. No llegó. Claramente. Me gusta, Pedrito, ¿puede venir la semana que viene dos veces? Dos veces el día. Confirmamos. Martes. Martes, podemos pensarlo. Bueno, y hacemos esto. En la previa del feriado. En la previa del feriado. En la previa del feriado. En la previa del feriado hacemos el gran hermano, vamos a definir quién se va de este canal, la vamos a tener a Bia aquí en el piso, ¿le parece? Y el viernes viene con su habitación. Muy bien, ¿eh? Venimos. Bueno, Pedrito, para cerrar con título, a ver, ¿quién tiene para cerrar? Tengo algo muy chiquito, dijeron Susana Jiménez, Susana Jiménez está un poco enojada con Telefe, perdón. ¿Por qué? Porque no están armándole la grilla para que ella pueda participar este año del aire de Telefe. La están dejando afuera. La están dejando afuera, ella se quejó en los Martín Fierros de eso, tiró ahí como un par de comentarios y está ahí como tire a floje de que quiere participar este año de la televisión. Quiere volver. Quiere volver a eso. Muy bien. ¿Qué pasa con los grandes que están viviendo? Con Mirtis, no dijiste nada de Mirtis. ¿Qué le pasa a Mirtis? Mirtis tiene COVID, lo anunciaron ya en las redes sociales, dice que se siente bien, que está estable, pero quiere transitar esto tranquila, dijo Mirtis. Jai Mamón tiene COVID también. Sí, están cayendo todos los de Martín Fierros, están así. Pero habían sido y sopados antes. Sí, pero eso no significa nada. Está igual, ¿eh?